y en esto lo que está resultando es que mucha gente cambia de inversión por otra cosa en vez de ponerlo en industria y quienes tienen un poco más de habilidad y algo han hecho están vendiendo sus locales y se están mudando hacia Chilca, hacia Marga, hacia esos lugares si ustedes van por el sur, está lleno de almacenes y de fábricas pero gigantes ya en Chilca nomás está con la corra, en la corra y en la corra por decirle una de las 20 o 30 grandes empresas nacionales como la 4 planta de gas entonces la gente sale porque encuentra un terreno entre 50 y 200 dólares y no mil dólares como cuesta en Lima, y no Lima ciudad Lima, a los San Juan de Bucancho y esa hora ya le tienen mil dólares entonces es bien difícil comentar la inversión privada si no es a través de partes industriales un poco de desarrollo de infraestructura en este momento en el norte no existe nada hay pequeñas cosas, ideas ahí en Aucayama, en Pasamayo pero eso no puede ser un parque industrial el parque industrial necesita energía eléctrica, necesita luz, agua, pista, vereda, desagüe tiene que tener todo y cerca a la carretera no puede ser que uno lo mande a la zona de sierra entonces los parques industriales son necesarios si nosotros analizamos cuando empieza el despegue industrial en Perú es en la época de los cristales, no porque yo sea golpista, no cristalista pero yo me acuerdo que yo era muy joven en la época de Gran Probarado, Corrales del Mundo bueno, se lo empezó por ese entiado hubo una ley de descentralización le llamaban algo, no me acuerdo cómo era el tema de los parques industriales pero tenía un incentivo fantástico que era para que estaba exonerada de un impuesto no recuerdo bien si era IGB, Renta, algo estaba exonerada a quien se muere ¿dónde se fueron las fábricas? casi todas se fueron las chichas porque tenía que estar fuera de Lima, me lo preguntaba entonces, esa creación y bueno, le digo que Chiclayo, donde yo soy se creó también un parque industrial gigante y se llenó de industrias la mayoría se pusieron industrias de exportación entonces, el desarrollo vino cuando se dieron estos parques industriales pero ahora las leyes no permiten exonerar ningún tributo entonces, el incentivo tiene que ser un buen guerrero barato y con toda la infraestructura necesaria para poner una empresa conversaba con el congresista porque la ley que está aprobada desde junio del año pasado es algo positivo ya hay una ley, falta reglamentarla pero habla mucho del sistema ecológico y no es como yo le preguntaba si es solamente ecológico lo que hay ahora, todos somos conscientes la defensa del medio ambiente es que ya no es como antes, yo ponía la fábrica donde yo quería en el tamaño que quería con la chimenea que rotaba uno no, ahora hay que cumplir normas ecológicas normas medioambientales entonces, eso me parece bien que la ley ha mezclado el desarrollo industrial con el poder de desarrollo con parte industrial pero cumpliendo con todas las normas ecológicas porque si hoy no defendemos el medio ambiente en que se encuentra justo pero que no sé cómo van a nacer los niños en nuestro país o su grado de inteligencia o su grado de crecimiento físico todo eso va dañando hasta los pulmones no sé cuánto se formaría no sé, perfecto entonces, ese tema que va bien que mucha gente a veces no le hace caso y dice, no, no, yo voy para adelante pero no se dan cuenta que están sembrando daño a sus hijos, nietos y al futuro de toda una provincia o de todo un país como está sucediendo en Inima ya es un desastre con todos los buses, el monóxido y todo lo que está pasando entonces, si vamos a hacer un polo de desarrollo puede mostrar en Huachi ojalá se pueda hacer otro en Cañete por el gran desarrollo turístico que tiene ahora con sus playas y su agricultura podríamos realmente viendo el ecosistema, el medio ambiente buscar los terrenos en el sur están las Pampas de Concon por las que yo luché y creo que es un triunfo pero simultáneamente hay un tema legal de delimitación ahí hay 30.000 hectáreas en la misma carretera uno puede agarrar 500 hectáreas de esas 30.000 y también desarrollar un polo de desarrollo para el sur entonces, yo creo que este es un yo agradezco la presencia del progresista porque eso da un respaldo en el local municipal el progresista de la República una ley en un ambiente, digamos, propicio y personas interesadas en poner su terreno a desarrollarlo yo creo que este es un buen punto de partida y habrá que trabajar en todo punto apoyando al sector privado y al gobierno regional el municipio con las facilidades del caso para que esto pueda avanzar lógicamente también me imagino que tendrán que sacar el informe de SIDA de restos arqueológicos para que se eviten problemas futuros a la hora que se empiece a hacer inversiones así que yo felicito a los promotores del proyecto felicito al alcalde que haya dado su local y agradecer al progresista que haya tomado todo su día para venir estar con nosotros y respaldar un proyecto que él mismo ha fomentado y que ha sido aprobado por el progresista así que con eso tienen siempre compromiso lo que pueda hacer yo aquí en la provincia sin pensar ya la discusión de ustedes y nuevamente lo que necesito muchas gracias es la conclusión aplausos aplausos ¡Gracias!